Hola chicos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente inicio de semana, que hayan pasado un excelente 10 de mayo con mamá. Y bueno, mamitas, les mando mi gran y sincera felicitación. Fue un 10 de mayo distinto, sin embargo, yo creo que estar en casa con familia y con salud, que espero que así sea, pues es lo más gratificante. Les mando mi admiración por el trabajo que están haciendo con los chicos y por el apoyo que se ha tenido para ver los videos, para entrar a las sesiones y por el equipo que estamos formando para que los chicos no pierdan el ritmo del aprendizaje. Bueno chicos, el día de hoy voy a trabajar con ustedes las palabras de la semana. En las siguientes imágenes les voy a mencionar las palabras y al finalizar este video les dejo mi correo electrónico, por si hay mamitas que aún no lo tienen. De todas formas ya estamos en el grupo de WhatsApp, pues para estar en contacto, para las dudas más específicas. Y así me ayudan ustedes a ver qué contenidos puedo incluir en mis videos y en las clases virtuales. Les mando un saludo y nos vemos en un momento. Gracias. Ok chicos, empezamos con las palabras de la semana. La primera es imaginar. Nuevamente, imaginar. El ejemplo de alguna palabra con la letra I puede ser iglesia, iglú. Y ahora, investiga algunas tú. La que sigue. Amar. 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 A ver chicos, palabras con A puede ser agua. Aire. Listo. La que sigue. Soñar. Soñar. Otra vez. Soñar. Palabras con S puede ser sol, sirena, etc. La que sigue. Vivir. Otra vez. Vivir. Palabras con V puede ser vaso, vino, la que sigue crecer. Nuevamente, crecer. Palabras que empiecen con esta letra puede ser cocina, camino, columpio. Y bueno, estas son las cinco palabras de la semana. Practicalas para que te las aprendas y puedas encontrar palabras que empiecen con cada una de sus letras. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan quedado claras las palabras. Si no, en cualquier forma, recuerden papitas que pueden pegar las palabras por toda la casa para que los niños vayan integrándolas en su aprendizaje y bueno, sea más significativo. Nos vemos mañana, vamos a trabajar el conteo y lo de las sílabas trabadas, CR y CL, para que cualquier duda, pues podamos aclararla en las próximas sesiones. Cuídense mucho chicos. Un beso, un abrazo. Los quiero, los extraño y espero que nos veamos muy muy pronto. Bye bye.